Si yo te digo un ángulo en varias unidades o sea, en grado un minuto segundo, eso se le llama forma compleja porque usa varias unidades, más complejo esto es de sexto, esto lo habéis dado, ¿vale? Ajá Entonces vamos a suponer que yo os digo que tengo un ángulo que mide 20 grados 35 minutos y yo que sé, 47 segundos ¿Cómo paso eso a forma incompleja? Voy a pasarlo todo a segundos, ¿vale? ¿Cómo? No, no Si eso es lo que te da Ahí está, lo paso todo a segundos Entonces, 20 grados para pasarlo a segundos, ¿qué hago? ¿Un grado cuántos segundos tiene? 60 No, tiene 60 minutos, digo segundos Son 72.000 segundos 35 minutos, ¿cuántos segundos son? 60 35 por 60 2100 Y 47 segundos son 47 segundos Si sumo esto me da 7 4 1 4 7 7 Esa es la forma incompleja Esa es la forma incompleja Y ahora vamos a hacerlo al revés Os da la forma incompleja en una unidad y lo tenéis que pasar a la forma compleja ¿Cómo se hace? Pues si va a pasar de forma compleja a incompleja se multiplica Se divide Se divide Estos son segundos 74.000 147 segundos Lo divido Entre 60 Para ver cuántos minutos caben en esos segundos ¿Os acordáis dividir o no? Hombre Yo lo tuve que repasar No me acordaba Y fijaros lo que me queda aquí 47 Que son los segundos Fijaros aquí 47 segundos Ahora esos son minutos Para saber cuántos grados son Vuelvo a dividir entre 60 Estos son los minutos Y estos son los grados ¿Veis que da lo mismo? Tiene que da lo mismo No, me falta un 0 aquí 20 grados 35 minutos 47 segundos ¿Es fácil o no es fácil? Está chupado Para pasar de compleja a incompleja se va multiplicando Compleja se va dividiendo Vamos a sumar y restar ¿Qué pasa? Gracias 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 Gracias